Revolucionario, porque en primer lugar es Marx, en segundo lugar es un gran pensador. Yo no diría que es economista, yo no diría que es filósofo, que es sociólogo, que es de todas esas disciplinas que me simbolizaban. Rebeco, las criticó, se desprendió de ellas con mucho gusto, y a otras las tomó muy en serio, como a la economía, para criticarla. Pero bueno, Marx es aquí también, en este terreno, un revolucionario que nos pone en otro lugar. O él intenta, no siempre lo logra, pero se quiere poner en otro lugar. Y para entender a Marx, realmente no podemos seguir en el mismo lugar que él criticó y desde ahí tratar de entender que él no lo está viendo. Él no está desde ahí construyendo sus categorías, su perspectiva, su propuesta. Es una propuesta muy integral, muy abarcante. Porque bueno, así es la sociedad, él no quería cambiar una cosa u otra. Eso es lo que lo mueve, estamos claros, ¿no? Eso sí estamos claros. Que él quería cambiar el mundo que le tocó. Y no quería efectivamente una parte u otra, sino comprender el núcleo esencial, cómo se mueve esa sociedad y a partir de ahí poderla cambiar toda. Algo que nosotros hoy tenemos muchísima dificultad de entender. Porque hoy la sociedad se nos presenta fragmentada. Y entonces nuestra percepción todo el tiempo es de fragmentos. Por eso ahora es muy común, más que estudiar a Marx, estudiar una categoría de Marx. Yo voy a estudiar tal categoría de Marx. Es el reflejo de lo que estamos viviendo. Porque el trabajo se fragmentó. Porque las relaciones están más fragmentadas, las relaciones sociales. Entonces, eso no es ni bueno ni malo. Es simplemente que estamos siendo parte de una sociedad que nos envuelve. Y desde luego que para cambiarla hay que intentar salirse de ella. Porque si no, está muy difícil cambiar. Y claro, en estos años pasados hubo en este mismo sentido, bueno, la idea de que el pensamiento de Marx no solamente no servía, porque había caído el comunismo y el comunismo aquel, no sé qué era, el representante oficial de Marx o alguna cosa así. Pero bueno, no, ya, porque una sociedad que se construyó a nombre del pensamiento de Marx, lo cual es bastante bizarro, pero ocurrió, este, había fracasado. Y, entonces no valía la pena estudiar a Marx. Creo que ya no les tocó a ninguno de los que está aquí, pero se regalaban los libros de Marx. O llegaba el director de Conacyt a las bibliotecas y sacaba ostentosamente los libros de Marx y los tiraba a la basura. Lo cual no se había hecho con nadie, ¿no? Si no pensaríamos que, bueno, ya se murió Sócrates o Heidegger y el nazismo, entonces habría que ir a tirar a Sócrates o, por otro lado, a Heidegger y a la basura. Es decir, a nadie se le ocurre, en su sano juicio, tirar a nadie, ningún pensador a la basura. ¿No? Es que uno puede decir qué tal si es sospechoso, ¿no? Porque si no habría que pensar que nada funcionó, por eso estamos en una situación que tenemos ahora, que nada funcionó. Entonces, si nada hubiera funcionado, habría que hacer una tabula de todo. Entonces, de repente, eso que comentas yo no sabía, pero de entrada es muy sospechoso, ¿no? Que se decida hacer un corte de una parte. Y no se piense que si eso no funcionó y es un fracaso, entonces todo es un fracaso. O sea, nada realmente ha funcionado. Claro. En realidad son posturas políticas, ideológicas, o sea, no nos demos engaño de nada. No tienen ningún sustento. Son posiciones políticas que está atravesada la obra de Marx. Eso le molestaría a Marx. No estoy seguro. Yo creo que Marx sabía en qué se metía. Marx fue un militante. Se metió a organizaciones, a pequeñas y grandes organizaciones. Era bastante alérgico a los grupitos, sectas, etc. Eso no le gustaba. ¿Por qué? Esto tiene una razón. Marx tiene una razón de ser. Y es una razón muy hermosa y muy fuerte que es lo que en realidad se ocurre. Que hacia mediados, primera mitad del siglo XIX, emergió con una fuerza impresionante, que era un movimiento social que pretendía cambiar la humanidad entera. Que no llegaba simplemente a decir, quiero más salario o quiero tal extinción, que también lo pedía, sino que se imaginó ser el portador de la transformación total y eliminar lo que había sido la historia de la humanidad en su aspecto opresivo, de explotación, de miseria, etc. Existió ese movimiento. Y realmente comienza con la erupción francesa. Es ahí donde se gesta. No alcanza a despegar ese movimiento. Lo aplastan. Está todavía con herramientas muy pobres, pero es un personajazo el que lo encarna a ese movimiento incipiente, que es BAPEF. que es el que organiza una sublevación en el seno mismo de la revolución francesa, que le llamó La Conjura de los Iguales. Y es muy atinado lo que logra ese incipiente movimiento, porque atina a entender que no se trata solamente de un asunto legal en lograr la igualdad que se planteó en la revolución francesa. Se trata de un asunto social, material. Entonces no se trata por primera vez de decir, bueno, es que si yo me hago a la idea de que todos somos iguales y lo plasmo en la ley, ya estuvo. ¿No? Ya, todos somos iguales. Claro, frente a lo que era el mundo aristocrático, pues obviamente es un gran avance que alguien en la ley diga que todos somos iguales, aunque las cosas siguen igual. Pero bueno, ahí ya está. La expresión o el deseo de ser iguales. Y no de que hay seres con sangre azul y elegidos por Dios para mandarnos y que se heredan el poder y demás cosas. Bueno, es, como todos sabemos, es un gran avance de la humanidad. Por eso es tan fuerte, tan impactante la revolución francesa. Porque sí es el movimiento, no es ni el primero ni el único, desde luego, hubo miles de movimientos peleando contra ese absurdo que era la monarquía y la aristocracia y toda esa estructura monárquica. Pero bueno, ahí se concentró la fuerza. Y es la más radical, y es la más potente. Porque se expresa en, pues, no traba el rey, 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 no traba el rey. Pero bueno, arrasar, tratar de arrasar de raíz con ese mundo. Por eso es en el seno de esa revolución que se pudo dar a poder. Y va a haber lo que expresa decir, están ustedes mal. No se trata solamente de igualdad legal, jurídica, sino una igualdad material. Y la conjura de los iguales lo que plantea es eso, la distribución de todos los bienes de manera igual, equitativa, etc., para alcanzar esa igualdad que se plantea en la revolución francesa. Ese es, de alguna manera, el movimiento más congruente, consecuente, con lo que es el espíritu de la revolución francesa. Pero bueno, era tan incipiente y tan inocente su planteamiento que pues los agarran en los cursos preparativos y a todos los pasan por ahí. Me voy hasta allá y no me quiero quedar, pero es que ahí se gestó ese movimiento. Es muy distinto ver a un pensador como producto de una circunstancia y en concreto de una fuerza social a verlos aquí que de pronto nació y por iluminado vino y nos dijo lo que nos dijo. Yo no creo en esa manera. El marxismo nos enseña a pensar las cosas como resultados sociales, justamente. Y a los individuos también, el pensamiento también. Justamente es por donde empieza el proyecto de Marx. Porque sus grandes amigos de Alemania que venían peleando internamente en su país por que se transformaran las cosas, pues están convencidos de que van a transformarlas con las ideas. Y Marx dice, bueno, voltemos a ver a Francia para darnos cuenta, y a Mavef y a todos ellos, para darnos cuenta de que hace mucho tiempo que se descubrió que no es por ahí. No, la Comuna de París fue un poder obrero. Fue un poder obrero que ya se estableció en 1851. No, esto es bastante antes y ya ahí ya estamos viendo de qué era capaz ese movimiento que se gestó en 1793 con la locura de los iguales y que muy lentamente va construyendo. Y es un movimiento que es muy impresionante. Tiene figuras inicialmente muy heroicas, muy lúdicas. Mavef es uno, pero en Francia el otro va a ser Blanqui. Que a nombre de estos proletarios, que ya empiezan a llamarse así, aunque es la idea más vaga del que vive de su trabajo, o el que tiene que mantener a su pueblo, a su proletario, el que tiene que ver con los medios de vida. Y esos movimientos que empiezan a surgir a nombre de ese trabajador, que está ocurriendo además, también es muy reciente, las transformaciones del capitalismo que está iniciándose con un capitalismo industrial. Y está conformando a un sujeto social, el trabajador industrial, con una serie de peculiaridades muy marcadas, muy asombrosas también. Porque es el primer, es un, como dice, extraordinario marxista boliviano, René Zabaleta, es el gran trauma social. Es la primera vez que te arrancan de todos tus medios. La humanidad siempre tuvo medios para subsistir. El trabajador, él ya está encierro, bueno, no fuera, él estaba anclado a la tierra. Está anclado a esa, como propietario, como él, propiedad de otros, lo que sea, pero tiene sus medios de vida. Es una humanidad que sabía cómo subsistir. Pero de pronto aparece en las ciudades un trabajador que no sabe hacer nada. Más que vender su fuerza de trabajo para donde le digan que haga y cómo lo haga. Ya no tiene los medios de vida. Este es un, es un gran rompimiento. Implica una, una gran fractura en la historia de la humanidad. Bueno, pero este personaje, por eso más, se detiene en el capital. En el primer tomo, se detiene en tres o cuatro capítulos maravillosos a dar el seguimiento de cómo se construyó este sujeto. cómo es en la operación, cómo es en la manufactura, cómo es en la gran industria. Son capítulos deliciosos que si uno los ve, es la historia de ese sujeto. Pero para cuando está Marx, cuando ya vive Marx, cuando está elaborando y está preocupado por la transformación en su país, lo han corrido de ahí, se va a Francia como el gran, el gran, este, la gran meca de la revolución, de las transformaciones, etcétera. Ahí se topa con este movimiento. De las primeras cosas que hace Marx es pasearse por los lugares, los antros donde se reunían estos trabajadores. Y después, poco después, conocerlo físicamente en sus lugares más avanzados, más desarrollados, que su amigo se dedicó a Engels le da a conocer. Lo lleva a Manchester, sabemos, él tenía que vivir con su familia, con una empresa, y sí, y le da la posibilidad de que Engels ya está incluso vinculado emocionalmente como una obrera. Entonces, bueno, el mundo obrero es lo primero que se empapa cuando sale de Alemania. Marx. Estamos hablando de un joven de 24, de los 5 años. Es en ese momento en el que él está haciendo una ruptura teórica. Está haciendo un quiebre con esa tradición de los jóvenes hegelianos que están en una búsqueda de la transformación en Alemania, como les decía, y que están discutiendo con todo, dándose con la cubeta para discutir cuál es la manera transformada a Alemania, porque Alemania es en aquel momento el país más atrasado, más conservador. en donde está anunciada años después sucedería algo a lo similar, ha anunciado una transformación que se anuncia que en Alemania habrá de una transformación cual, como, tal. Este es el personaje, este es Marx. ¿Qué tiene que ver esto con el feminismo? Vamos a hablar después. No, no, lo estoy ignorando, lo estoy queriendo un poco, lo ubiquemos para que este personaje que nos dejó una obra complejísima, una obra rica, inacabada, que siguen apareciendo manuscritos, que siguen apareciendo cosas, y que da para interpretaciones, que vea interpretaciones, etc. es un pensamiento muy vivo, muy fuerte. Bueno, ese individuo tiene un origen y tiene un lugar desde donde hizo esa cultura que también es el mundo. Hace una militancia, se compromete militantemente, con lo que en aquel momento se empieza a llamar comunista. Baber se llamó comunista, Blanky se llamaban comunistas, pero era como lo que se buscaba, como era esta propiedad común, de lo común, ¿no? De ahí venía lo de comunista, y es esa búsqueda de qué es lo que nos es común y cómo en ese común encontramos igualdad y la diversidad. Eso sigue siendo un planteamiento cada vez más actual de un día yo, ¿no? Pero bueno, de todos se le ha pasado más de los estados. en esa búsqueda. Y Marx nos deja herramientas de análisis muy importantes porque está, desde un momento que está anunciando al mismo tiempo que eso lo percibió y lo dice en un manifiesto, un movimiento, un movimiento obrero que al tiempo que se estaba formando como tal estaba anunciando un final, un final de ese mismo. Algo como lo que Marcos en un momento muy ilusivo ayer en el 94, en el 95, dijo del zapatismo, nuestras aspiraciones están desapareciendo. que no haya necesidad de ejército, que no haya necesidad de mucha armada, que no haya necesidad de guerrillas, que no haya necesidad de este sacrificio. Ese era el propósito. Bueno, algo muy similar se planteaba la clase obrera desde que nació. Dejar de ser ese sujeto que por explotado, por despojado de todo, es decir, el primer sujeto social carente de todo, ese es el verdadero sentido de lo que Marx dice que se va a romper sus cadenas. Ese sujeto se plantea, como les decía, de una manera muy contundente y ya con medios para conocer, digamos, o hablar a nombre de la humanidad entera, la liberación la emancipación. Ese es el lema de ese movimiento, la emancipación humana. Entonces, bueno, esa búsqueda que es de grandes alcances, digamos, que hoy más de uno dirá que es un tonto, que es imposible, que es un soñador, que es un absurdo, etcétera, pero sobre todo que no es posible porque ese es el medio donde estamos. Ellos lo creen y lo creen más que viable y lo están probando por, en primer lugar, su capacidad de entender que la situación de uno es la situación de todos. es ya el capitalismo siendo global, ¿verdad? Ya está en el mundo entero, entonces, o más o menos, está en una gran expansión, sigue en esa gran expansión, pero ya no hay lugar del planeta que no se conozca, que no haya puesto un pie en capital de alguna u otra manera. Desde luego, estos casi 200 años que han pasado desde aquello, pues esto se ha ido todavía profundizando, profundizando más. Porque ese es el tema, que mientras existe capitalismo, pues Marx tiene cosas que decirnos. Eso es tan simple como eso. Pero ahorita vamos a ver un poquito cómo, cómo qué. en concreto, qué. Ese movimiento, perdón, que siga hablando de él, porque se habla muy poco para entender a Marx. Y yo creo que no se entiende a Marx si no se, si no se tiene presente en primer lugar que hay un movimiento que lo está acompañando, que no tiene más que eso, en el que Marx se mete. Marx quiere ser parte. Y por eso, lo primero que hace es llegar a ver los grupos de conspiradores obreros que existen en Francia. Lo segundo es que va y se da de frente con ese movimiento obrero inglés, ¿no? Las formas de vida. Es bien interesante, antes que Marx escribiera prácticamente nada, Engels ya había escrito dos cosas muy pocas. uno, un pequeño ensayo de crítica a la economía política, que llegó y se lo entregó a Marx, así es que se conocieron en Alemania, cuando Marx dirigía una gaceta, la gaceta renana, Engels llega a entregárselo, y es uno de los textos más citados por Marx en el capital. Ese textito de Engels, es decir, que Engels ya traía su propia mirada, Engels efectivamente ya había, ya se había comprometido con ese movimiento. Ese movimiento tiene varios nombres, o sea, se llaman socialistas, se llaman comunistas, se llaman sindicatos, se llaman mutualidades, se llaman de muchas maneras, ¿no? Y se expresan ahí, como organizaciones, como creaciones de estos trabajadores, ¿no? Pero, Engels está muy metido ya simultáneamente en un estudio sociológico que realmente es extraordinario, que se llama La situación de la clase de seguridad en Inglaterra, que escribe entre 1842 y 1843, es decir, un año antes de conocer a Marx. Y es extraordinario, y está conociendo, es decir, cómo funciona en este movimiento, quién es este sujeto, y sus expresiones políticas. Porque ya ha habido un movimiento desde 10 años antes, casi, 1836, es la Carta del Pueblo, que es un movimiento por los derechos, derechos políticos, que se inició entre las clases, digamos, emergentes poderosas, de Inglaterra, y que se va quedando la clase obrera como la verdaderamente interesada en ese movimiento. Y fue un movimiento muy amplio, por eso se llaman cartistas, por la Carta del Pueblo, eran los derechos políticos que se estaban cavando, firmas y movilizaciones, y movilizaciones, etc., en Inglaterra, por eso. Entonces, bueno, hay una conjugación, no es azaroso el encuentro más sencillos. Digo, hay algo siempre de casualidades, pero sí se buscaron, sí sabían que estaban en un mismo tenor de cosas, en una misma frecuencia. Creo que los avances de Engels complementaron mucho a los avances y lo metieron, por eso lo cogen de la mano y lo llevan. No, no, lo que tú tienes antes que nada es que ve esto, esto que él ya había escrito sobre él. Ese punto de partida no es una anécdota, esa es la ubicación, ese momento en el que Marx, el mismo Engels, deciden mirar las cosas desde ahí, porque en la sociedad, y eso enseñan ellos de manera, de muchas maneras, en la sociedad vemos desde donde estamos y a veces no hacemos consciente desde donde estamos mirando las cosas. no lo estamos viendo desde una clase media muy acomodada, o no, de una clase media que va para la fundamentalización y cada vez con más frustraciones sociales y de trabajo impresionantes y de otro tipo, o no, desde unas hogares donde están resueltas todas las cosas, para otra vez, donde todo cuesta trabajo y ganarse. estamos viendo el mundo desde ahí. No quiero decir con esto ningún determinismo, sino que esto es cambiante y tenemos la capacidad como la tuvieron ellos, que viniendo de una de familias que no tienen nada que ver con el trabajo manual, más que como dueños en el caso de la familia Dengue, como dueños de una empresa, si todo lo contrario, digamos, del otro lado, son capaces de ver desde un lado que no es el que donde nacieron. Eso no hay ninguna determinación y esto es parte de un marxismo dogmático que sí lo ve así. Y luego los de un marxismo hay una cosa de compromiso y lo hicieron expreso y se pusieron muy profesionalmente a estudiar de qué se trataba el asunto de la vida obrera. Porque además es como ahora. Yo digo, las generaciones desde el 94 ya se están diluyendo un poco, pero todas estas generaciones que emergieron después del 94 que eran jovencitos en el 94 estaban obligados y se sintieron obligados todo joven inteligente hiciera lo que hiciera a conocer el movimiento indígena. Y el ser posible ir a cherpas y ver con sus propios ojos si tenían esa posibilidad de qué se trataba ese movimiento. Acá es algo muy similar pero algo es decir muy muy porque es un movimiento concentrado no está en las orillas no está ¿no? que hay que ir allá a la serra a ver qué está en el tal está aquí en la ciudad es el promotor de todo es el ¿no? que cuando se reúne pues salen de abajo de las piedras miles y esto ocurre en el 48 muy poquito después del manifiesto por eso Marx es el que lo puede ver en las historias de la revolución francesa del 48 de 1848 no está contado el 4 de junio las historias oficiales más conocidas no está contado ese acontecimiento de uno está contado de uno y ese acontecimiento es cuando la clase obrera sale a la calle a decir yo soy yo y yo tengo el programa y yo quiero algo que no quieren nadie más que es nada menos que emancipar a los marinos así está escrito la guerra en francia de Marx vean en un capítulito sobre ese mundo porque es el que lo puede ver está como él sabe que está puesto ahí en la elaboración teórica para ver desde ahí por eso el capital comienza por decirnos que es primero el producto del trabajo después el trabajo y luego el trabajador como se ha formado eso es el capital quiere desentrañar el corazón de si del sistema capitalista pero del sujeto que lo hace posible vos hará un de para de ambos es decir de los dos de los dos lados porque no es no es un parfeto propagandístico que los hizo pero ¿qué es el manifiesto? ya me eché mucho rollo y no he hablado del manifiesto pero el manifiesto justo se los pide unos meses antes de la revolución del 48 es un uno de los tantos grupos ellos ellos empezaron a hacer Marx y Engels cuando después de su regreso de Inglaterra en el 44 comienzan a ser una especie de red que se llama comités de correspondencia comunista esa es la primera organización en la que ellos participaron la el siguiente paso bueno fue que a través de esos comités entraron en relación con muchas de las organizaciones existentes por eso si ustedes ven la última parte que nos resulta pues más vieja más lo mismo nos dice ya a estas alturas menos sobre todo cuando no estamos pensando que está hablando por un movimiento entonces si no si nos interesaría la parte última del manifiesto pero la parte última del manifiesto está hablando de las corrientes de que si es los que son conservadores los que son tópicos los que son etcétera bueno es que ya es ver en su conjunto el movimiento de ese momento y nos enseñaríamos yo siempre muchas veces les digo empiecen por lo último empiecen por lo último porque ahí está el sujeto de carne y hueso y aprenderíamos ahí a analizar en vez de al sujeto político que hoy analizamos que si el veje que si no que si no sé es decir estos términos que usamos tan individualizados y tan ajenos a decirnos de dónde vienen y qué son Marx nos da una lección de cómo analizar las fuerzas políticas en serio y nos lo da en la última parte del manifiesto pero esa es la parte que nadie ve nadie analiza nadie estudia yo recomiendo muchísimo estudiarla con toda seriedad para aprender herramientas de análisis político y si queremos entender qué pasa en las fuerzas políticas del día de hoy tendríamos mucho que aprender de esa última parte del manifiesto como método desde luego no vamos a coger etiquetas y decir ah este me gusta como para que sea el socialista conservador que aquí dice Marx que ese es el marxismo dogmático que agarra y traslada mecánicamente cosas no el método el método qué es lo que nos están diciendo a qué corresponde un socialismo conservador un socialismo tópico un socialismo reaccionario un socialismo crítico a qué corresponde socialmente es muy interesante eso bueno pero ahí está ya expresando que es parte de un movimiento que se está empezando a expresar o que ya se ha expresado de maneras muy interesantes porque ya ha ocurrido por una parte en Inglaterra la carta del pueblo y porque se fue depurando y se queda el puro movimiento obrero y es porque los otros sectores dicen no este movimiento va muy lejos y si ustedes leen la carta del pueblo son los derechos democráticos más elementales pero bueno Inglaterra todavía sigue teniendo reina pues imagínense para entonces hace 200 años les parecía que era una cosa espantosa y por otra parte en Francia ha estado ocurriendo el fenómeno blanco que es extraordinario porque antes del 48 como ustedes a lo mejor saben o debieron saber ocurrieron varias revoluciones entre 1789 y 1848 ocurrieron todo el tiempo sublevaciones en Francia todo el tiempo es un ajuste porque la monarquía tenía la fuerza de volver miren que había sido violenta la revolución para acabar estirpar la monarquía y la monarquía volvía y la monarquía volvía salía desde mucho rondo entonces hay dos regresos de la monarquía y en esas sucesivas luchas hubo una muy importante en 1830 en donde el personaje es por ahí está la biografía en siglo XXI se llama así Auguste Plancky no dejen de leerla y es divertido es un personaje caso es Auguste Plancky es muy divertido es un personaje que encarna ese espíritu o sea es el que más se creyó el tema de la revolución y nadie más nunca más se lo creyó tanto como él bueno Plancky es la cabeza es de sucesivas sublevaciones después vas a ser tomado preso antes de la revolución de la revolución ya no está cuando ocurre la revolución Plancky no está pero se va a convertir en el gran símbolo de la revolución y la exigencia porque lo dejaran libre y tal genera mucho mucho ruido y finalmente después de tantos años preso lo soltaron salió a hacer su propaganda su periódico ni Dios ni ambos se llamó y Plancky muere por ahí poco después de la comuna de París la comuna de París pidió tomó presos al arzobispo de París y a no sé qué tantos jefes militares y demás tenía como 70 y tantas grandes personalidades queriendo canjear el poder no son canjear eso se los cuento porque es la medida de lo que se convirtió la figura que se convirtió era el peligro número uno de Francia es un personaje que que además actúa mezcla muchas cosas porque se ponía elegantísimo para ir a tomar el poder entonces hizo varios intentos de tomar el poder ¿cómo se toma el poder? digan ustedes que no le han hablado había encontrado el mundo y lo hizo varios fracasados de eso volví se volvían a derrotar y finalmente como les cuento quedó bueno esa figura que habla a nombre del movimiento obrero del movimiento de los proletarios del comunismo proletario ya es el primero que junta estos conceptos es el que está alimentando el manifiesto Marx no va a ser nada parecido a Blanqui no cree que por ahí va la cosa pero reconoce que es la expresión de ese movimiento y la riqueza que va a tener ese movimiento y la diversidad y las muchas formas y sobre todo las miras el alcance hasta donde va ese movimiento y por eso y por eso le hace en varios lados muchos reconocimientos a Blanqui Marx le dedica trabajos en el 18 grumario dice varias cosas de respeto bueno la guerra civil también de Francia etcétera todo el tiempo está haciendo los reconocimientos a Blanqui aunque como les digo él está en otra dirección está encontrando por eso esta última parte de mi manifiesto está encontrando que la política no puede seguir siendo la misma que si se trata de cambiar las cosas no se pueden hacer las cosas como se hacían antes por muy raro que les cueste sea es decir que la política tenía que ser también transformada y que el monumento obrero lo que estaba anunciando es que la política podía ser una cosa desconocida es decir un asunto de todos pero la política en toda la historia de la humanidad había sido un asunto de él que el grupo cerrado de clubs o de periódicos esto era lo más reciente pero en toda la humanidad de grupos conspiradores del poder mismo el poder mismo gestaba a sus enemigos y ahí se y lo que se plantea la carta del pueblo por eso es tan peligrosa es que la política pase a ser asunto de todos entonces que el derecho el voto universal que fue el primero que se plantea en el primer momento histórico en el que se planteó el voto universal es ahí en la carta del pueblo de Inglaterra es decir pase a ser ya una herramienta de incidencia de todos en la conformación del poder del Estado esto que nos suena ya ahorita pues hasta ya pasó por muchas etapas y hasta ya parece aburrido en la foto ya debería de ser una cosa diferente ese asunto ya se descompuso por eso estamos entre otras cosas regresando al siglo XIX no solamente en las formas de trabajo que las formas de trabajo también están apareciendo como eran en el siglo XIX es decir como están expresadas y estudiadas en el capital por Marx sino que también las formas políticas y la manera que tienen hoy de que la política no sea un asunto de nosotros es corrompiendo la pudriendo que nos dé asco como nos da asco pues no le entramos ¿no? entonces esta es una una vía por la cual está regresando a ser cuestión de élites que no les da asco que por todo lo contrario están encantados con el cochinero y además se vuelve algo o sea dentro de todo este asco también no solamente es un requisito como para entrar o sea como también estar dentro de esta cuestión de corrupción pero también cada vez es más ilegible o sea aunque la corrupción sea tan visible como que el civil se empieza a dejar más porque ya la generalización es de que es toda una podredumbre ¿no? Claro ¿no? Sí, sí tiene esto de cuando la homorragía quería regresar porque existía en la clase de un monte ahora ¿cómo se quedó en un estado socialista y en la clase de la policía 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 Claro claro sí los cambios de la humanidad bueno el movimiento obrero pues pecó de muchas ingenuidades entre ellas de que en una revolución lo podían lograr todo ¿no? y pues no la historia bueno duró bastante pero era claro que no era suficiente o sea que que tendrá regresos y que tendrá regresos para entre otras cosas corregir lo que no estaba bien es decir que se habían reproducido privilegios ¿no? y no solo privilegios sino varios problemas porque sí construir una nueva sociedad sobre bases nuevas y en un solo lugar que he rodeado de la policía de la humanidad es una ecuación que no ha resuelto la humanidad y que resolverá prácticamente con muchos pero bueno es por eso que Marx nos sigue convocando porque ahí están esas preguntas ahí están esos ¿no? y volver digamos al núcleo esencial para decir bueno esto es lo que queremos cambiar ¿cómo? pues esto tenemos que desplegar toda nuestra imaginación ¿qué hizo el movimiento obrero? bueno el movimiento obrero desplegó toda su imaginación y en primer lugar bueno dijo sí es por la lucha armada pero también quiero el voto y ahora va a ser organizada y vamos a hacer organizaciones como nunca había visto la humanidad pública ya no queremos secretar es por donde Marx empezó por decir yo no voy a ser parte de ninguna organización que sea secreta conspirativas es decir que nos juntemos a decir ¿cómo nos llegamos a esto? eso es pero secreta secreta no porque de lo que se trata es de que se incorporen masivamente es una organización que tiene que ser expresa en sus propósitos no oculta sus propósitos y eso es la primera vez nadie decía sus propósitos todos se peleaban por el poder ¿sí? ¿para qué? ¿quién sabe? es muy parecido a los otros ¿para qué quieren? ¿para qué quieren? no está claro no está nada bueno eso es el maldito es expresar que la política en primer lugar la acción política que va a realizar el movimiento obrero no tiene nada que ver con lo anterior que lo quiere cambiar todo de raíz y por eso dice empezamos por decir ¿qué quiere? una cosa muy elemental esa frase primera ya es que los comunistas le digan ¿qué es? ¿qué quieren? ¿para qué? bueno es que la política no es así y no lo es si lo pensamos tío ¿no? ellos hicieron el partido ese movimiento ellos manejaron los trabajos no existían los pasos existían digamos grupos que se reunían y ahora vamos a apoyar a este y ahora le hacemos ruido a este otro rey o conozca o no entonces eso es y ya la burguesía comenzó Marx lo analiza en varios textos entre ellos el 18 grumario como la burguesía comienza haciendo cosas nuevas pero muy pronto empieza a imitar a la monarquía muy pronto ella misma se empieza a vestir como se lo vestía a la monarquía a hablar de la monarquía y también a decir no bueno aquí lo sofisticado es no que estemos planteando el voto universal sino el voto pensatario de los que tienen dinero es que está bien ¿no? es lo correcto como los que tenemos los medios y las posibilidades de hacer una cosa como esas y además tenemos medios de reunirnos a través de periódicos a través de de ciertos clubs de estos que las señoras reunieron en su casa y formaban algo estamos haciendo nosotros muy parecido ¿no? a eso bueno este pero entonces la burguesía o sea como que tiene el poder intelectual como de empezar a proponer como ideológicamente cosas nuevas pero digamos que dentro de lo se empieza a adoptar hábitos como la que ya sé que es lo mismo que pero me quedaba muy claro como en qué momento incide una pregunta muy barrita pero como esa contraposición y luego empezar a adoptar lo dice en el mismo manifiesto comunista que estos modelos de no decir problemita para pero de reformar en ciertos aspectos solo para mejorar algunas áreas de la existencia y de la vida pero no no una no cambios radicales permitidos por el caso de un momento por el detallado estos grupos burgueses que generamos hace pequeños y niños que los cambios aquí allá marcharon un poquito acá para para en realidad sí políticamente sí ya está siendo regresiva ya cuando la burguesía se desmarca de la carta del pueblo en Inglaterra pues ya da cuenta de que no va a ir muy lejos porque no era ir muy lejos en la carta eran derechos políticos que hoy tenemos todos incluso creo que no estaba un el de la mujer era voto universal pero solo la burguesía hizo cosas muy importantes Marx lo reconoce lo reconoce en el manijero sí vino a trastocar todo el mundo pero se asusta de sus propios transformaciones de sus propias transformaciones o no es porque se asusten en abstractos sino que sus propias transformaciones llevarían a que no existiera de nuevo como un poder que es para esto para otro es decir que el nacimiento de la burguesía ya conlleva la posibilidad de que eso no sea así se levanta contra un poder aristocrático se levanta contra estas formas de poder excluyentes contra la desigualdad de los seres humanos contra la falta de libertad y justicia etc etc esos son los lemas con los que se levanta porque los necesita porque ella está siendo oprimida por la monóquil ella está siendo pues impedida de desplegar sus capacidades cuando no te permiten convertir la tierra en mercancía porque está en manos de los terratenientes y es una tierra muerta bueno pues no hay economía que funcione y ellos necesitan que funcione para que los negocios vayan entonces la burguesía está viendo por su negocio cuando está viendo por su negocio dice bueno pero que son todas estas leyes que hacen que no haya libertad para que circule para que circule los trabajadores porque siguen siendo siervos que vengan y tiran trabajo y se contraten eso es lo que ella necesita que haya esa libertad que es una humanidad que también que ellos a partir de que ya la monarquía no exista también pueden hacer su propio modo de producción que en este caso sea el capitalismo como explotar o sea como otro sistema de poder que no es la monarquía que es más baja pero no se funciona de manera con otras definiciones es un poquito más complicado porque la verdad es que la sociedad por eso necesitamos a las ciencias sociales y yo digo que son más difíciles que las ciencias duras porque explicarnos cómo es que ocurre que independientemente de tu voluntad el capitalismo ya existía es decir nadie dijo venganos el capitalismo pero vino de que venía de la descomposición del régimen interior que empieza a agotar sus posibilidades y entonces eso con una con una aristocracia o con una clase terrateniente feudal cada vez más improductiva cada vez más inútil cada vez más decadente algo muy parecido a lo que estamos viviendo hoy de la abolición cómo es que no les funciona y hay crisis y hay crisis y ellos no quieren la crisis pero a lo que nos llevan es invariablemente a más crisis ¿no? entonces bueno es cuando cuando una clase más allá de la conciencia que tengamos nosotros de que hay que superar esto se agota y esto ha ocurrido en lo que los regímenes sociales y económicos no son para siempre por más que se imaginen los poderos que sí y esto ocurrió con los regímenes y eso sí lo estudió la economía como dice Max son chistosos porque para atrás entendieron muy bien los economistas qué había ocurrido pero cuando ya llegan ellos ya parece que el capitalismo ahora sí va a ser así ya no hay historia ya no se va a agotar ya no hay que superarlo ya no nada todo está todo está bueno nosotros estamos viendo que el capitalismo nos está llevando a la destrucción total así que más vale que nos pongamos las pilas y efectivamente todos empecemos a estudiar el manifiesto y a entender que esto se lo necesita cambiar ¿no? porque sí está llevándonos a una destrucción que puede ser irreversible el el asunto aquí es que esas transformaciones que comenzaron a Max le toca cuando la burguesía ya ha hecho en 1789 es digamos el gran acto que consuma 300 años de luchas de la burguesía por el hotel como clase porque ya es una clase dominante económicamente pero no lo es políticamente porque sigue la monarquía pero económicamente ya es la que lleva la dinámica social son esas contradicciones o esas cosas que se desajustan que es lo que lleva a Max a decir se abre una época de revolución social eso es lo que provoca la revolución no es el héroe audaz que se organizó y supo en el momento heroico pasar a la historia como héroe revolución sabe muy bien cuando está viendo las cosas es que es en ese desajuste social que se provocan es decir cuando la clase dominante políticamente ya no es clase dominante social ya la dinámica económica material en general incluso cultural ya la está llevando a la revolución ya está inventando ya está trastocando la vida cotidiana con las formas de trabajo con las formas de socialización en general entonces bueno eso es lo que abre ese periodo de revoluciones aunque siempre hay una revolución que se escapa de lo del libreto los ingleses lo habían hecho 300 años antes o 200 años antes este 648 648 este casi casi 200 años antes pero va a abrir un conjunto de transformaciones no fue no fue casi todo el siglo 19 está en eso con lograr incluso tuvo que pactar con la aristocracia en realidad la burguesía eso es lo que hace logra su poder pactando con la aristocracia el caso más claro son las monarquías existentes hoy día ya son de decoración pero que hizo esa decoración mantenerle ciertos privilegios obviamente que eso era lo que pedía la aristocracia pero ya es la burguesía la que decide para donde va ¿no? para París bueno ese es el momento que le toca a París por eso es tan vital su obra por eso tiene esa esa energía porque está ocurriendo todo está ocurriendo el gran cambio político y está ocurriendo la negación de ese gran cambio político porque quienes están metidos en esa en esas transformaciones quieren ir más allá y el más allá es negar a la burguesía es decir no yo no voy a pelear contigo contra la monarquía para seguir en las mismas ¿no? la burguesía si va a cambiar porque va a decidir todo ya pero ¿y nosotros qué? ¿cuál es el cambio nuestro? como trabajadores seguimos igual entonces evidentemente cuando van a la revolución van a algo más y eso y eso es lo que sabe la burguesía por eso le tiene miedo por eso se separa de la carta del pueblo pero también se separa en el momento del 48 de un movimiento insurrecional eso es lo que es junio es un movimiento insurrecional de los trabajadores de la gente de abajo porque no son solo los trabajadores para ir más allá ¿no? y acabar con toda clase de opresión porque a mí ya son palabras mayores la burguesía no está interesada en eso entonces su muerte entonces hasta ahí no llega ¿no? y ahí comienza esta historia que hemos vivido desde hace años ¿no? que la confrontación esta lucha de clases de la que habla el manifiesto la confrontación principal es entre el trabajador y la burguesía porque ya pasa a ser ella esencialmente aunque las formas sean muy distintas muy variadas pasa a ser también dominante por el todo hasta antes del 48 no pese a la distinción de su chica ¿verdad? ¿no? que si yo que es Napoleón entra en locura y se hace emperador y después vuelve eso a provocar que vuelva la monarquía etcétera ¿no? la historia que sabemos entonces bueno pero es toda esa riqueza de acontecimientos la que está plasmada en esa hora pero está plasmada desde un movimiento que quiere ir más allá que entonces ya es capaz de hacer la crítica de lo que ya es una sociedad dominante la sociedad capitalista ¿no? no está analizando las formas pre-capitalistas básicamente estas ya han sido superadas aunque existan enormes extensiones de tierra todavía bajo la propiedad feudal o sea todavía los cambios son muy lentos ¿no? entonces todavía existe todo eso pero ya la dinámica de la economía la dinámica de la sociedad ya está en las grandes ciudades construyéndose a todo lo que da ¿no? de los ferrocarriles las transformaciones que trajo este capitalistas ¿no? son brutales y que parten de esa separación de la tierra esa separación tan radical que hoy nos ponen a nosotros un pedazo de tierra y no sabemos qué hacer ¿no? ¿no? yo voy a sembrar mi huerto así como en la primera ya no supiste qué pasó en la primera plaga ¿no? bueno este evidentemente no es tan fácil fue una como les decía al principio un un gran quiebre de la humanidad separarnos de la tierra de esos medios propios de subsistencia ahora pasamos a subsistir de nuestro trabajo de nuestro trabajo que nos traslamos de otra manera sin que tenemos que estar reaprendiendo según lo que estemos en fin y no sabemos si no tenemos eso no tendríamos como subsistir así de dramático es decir esa miseria es muy distinta y es la que Engels estudia en la situación de la plaza obrera en un diálogo una miseria que el capitalismo por eso le da una frase tan tan elocuente tan fuerte en el capital Marx que el origen del capitalismo está marcado por sangre y lodo de sangre y lodo eso es lo que nos destruyó porque es la miseria la insalubridad la desgracia más absoluta eso es desprendernos de la tierra nosotros que vivimos en un país en donde una buena parte de la población no se ha desprendido de la tierra yo no sé si ustedes saben pero la mayoría del territorio nacional México es comunal o ejerano es decir eso eso no ocurre hace dos años en Inglaterra o en Francia que fue para el Tarrío etcétera de toda Europa pues eso es el señor que acaba esa es la acumulación originaria de ahí vino lo que Marx llama acumulación pero eso está ocurriendo en las décadas anteriores ha ocurrido más bien y ya en este momento está explotando esta situación del trabajador urbano de esas ciudades ¿no? aparecen nuevas enfermedades aparecen nuevos problemas los niños metidos al trabajo de una manera despiadada sin condiciones entonces muriendo con mosquitas ¿no? eso es el capitalismo así nace esas son las fábricas si hoy son un asco así empezaron ¿no? siendo los renunos aquí totalmente insalubres y riesgosas para la salud bueno por eso el movimiento obrero se imagina esas condiciones materiales le permiten más bien imaginarse que él es portador de todas las hemisferias que él las hemisferias y que si él se libera se liberará la humanidad así lo puede percibir porque su explotación es absoluta el otro trabajador que ha sido explotado de otras maneras tenía un cachito de sobrevivencia por sí mismo ¿no? yo me mantengo yo con mi trabajo en mi pedacito de tierra me sé sobrevivir sé vivir de eso y ¿no? y el resto de mi tiempo se lo doy al que me explota pero aquí ya no aquí ya es todo ¿no? y con esas jornadas de trabajo era más evidente ¿no? 16 horas a qué le gusta cuál tiempo de qué ¿no? entonces bueno esas son las condiciones insisto que hacen posible el manifiesto está hablando por ese sujeto desde ese que se ha plantado ya en 1791 3 que fue la conjura de los iguales 1830 que es Blanqui y en junio del 48 ya ha dado decir aquí estoy ¿no? y bueno 36 la carta aquí estoy esto soy esto quiero y reuniendo lo más avanzado porque efectivamente lo que han ido conociendo pues es que también hay mucho atraso y entre las cosas atrasadas que encuentran en el movimiento obrero Marx y Engels son la reproducción de formas de élites las formas políticas de las élites es decir los grupos conspiradores los grupos secretos que daban golpes de mano que decían yo me voy a ir a tomar mis obrantes del poder pues no eran las que reproducción de formas viejas y que aquí de lo que se trataba era de acabar con toda forma de poder si se iba a acabar toda forma de explotación pues no había necesidad de ninguna clase de poder es por eso muy radical la transformación no es el planteamiento anarquista aunque se emparentan se emparentan no es el mismo porque para Marx no es un asunto estrictamente de voluntad que desaparezca el Estado el Estado es resultado de diferencias y desigualdades sociales eso es lo que esas separaciones en el interior de la sociedad es lo que produjo el Estado históricamente y desaparecerá hasta que esas diferencias entonces es un largo proceso y un largo camino y los anarquistas imaginaron que llegaban al poder y desde el poder decretaban la desaparición del poder y esto evidentemente no bueno no pero eso no es muy distinto a pensar que Marx pensaba que el Estado tenía vida eterna y que las formas de poder tenían que ser como habían sido en la medida en que él es un gran demócrata que ahí comienza siendo demócrata y después considera que la emancipación siendo un asunto de todos pasa necesariamente por la democracia que son las formas de participación de todos que permiten la participación de todos eso es como él entiende la democracia es decir que la sociedad toma los asuntos del Estado en sus manos y determina y vigila etcétera etcétera sabemos que puede hacer la democracia aunque nunca la hayamos vivido en nuestros países ese tipo pero sí creo que nos lo podemos imaginar bueno en esa medida él está planteándose nuevas formas cuando se acercan uno de los tantos grupos pero era de exiliados era de varias nacionalidades por tanto que se reunían en Francia un momento de Francia muy pues muy abierto muy interesante previo a la revolución en ese momento la liga de los justos se acerca a Marx y le pide un manifiesto que diga que entonces él pone les lee la cartita y dice ese nombre de los justos quien sabe que parece que ustedes van a venir a hacer justicia divina entonces por ahí nosotros queremos el comunismo y luego llamarnos comunistas no, sí estamos controlados nosotros facilones la verdad es que estamos en una situación muy necesitada políticamente entonces se cambia el nombre a liga de los comunistas y la segunda condición es que abandonen su visión sectaria su visión de organización secreta y pasen a ser una organización abierta pasen a ser una evidentemente eran proscritos porque no permitían ese tipo de organizaciones aquellos países estaban parecidos a otros actuales pero la democracia fue una larguísima construcción en Europa también pero en esas condiciones ser una organización que diga abiertamente que quiere y actúe abiertamente porque no va a ser ella la transformación el cambio no es de forma sino es de concepción de fondo quien hace la transformación todos es un asunto de todos es el trabajador es si hay algo que define la visión de Marx en cuanto al cambio social es la auto emancipación no es que llega el iluminado la organización que si sabe que todo lo puede hay que transformar este si no es un asunto de todos por eso es tan complicado y cuando dijo todos el movimiento obrero estaba diciendo algo muy parecido estaban saliendo todos a las calles estaban parando las empresas todos no era un asunto de uno que ya decretaba una huelga ¿no? todos pararon lo decidían entre todos y eran todos pararon entonces la noción de auto emancipación era muy práctica en el movimiento obrero y comienzan a formar su herramienta o su instrumento político que es el partido y el partido que nace del movimiento obrero es un partido extraordinariamente democrático no más el requisito es que fueras trabajador y que claro te identificaras con lo que no lo que tuvieran los trabajadores que era cambiar de todo pero tenían su su estructura sus formas de manera que ante la sociedad ellos se saben una parte de la sociedad pero una parte creciente si ustedes leen en el manifiesto hay varias veces que Marx señala esa tendencia de la sociedad a proletarizarse que es una de las cosas que 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 ver las cosas con superficialidad ha dicho que es falso que no que no somos proletarios que estamos en nuestra media o que no se que o que vamos hacia no se que la verdad es que Marx está hablando de trabajo asalariado y el trabajo asalariado es lo que más se ha generalizado o sea sigue creciendo ¿no? la el el trabajo este por cuenta propia digamos es muy limitado en la sociedad capitalista claro y ahí fue un proceso que hay que estudiarlo con cuidado porque eso que llamaron la extinción o el fin del trabajo era la gran transformación del trabajo este que entre otras cosas hacía invisible a los trabajadores ¿por qué los hace invisibles? porque están en su casa y hace derechos laborales volvemos al trabajo del siglo XIX trabajo domicilio en este país hay zonas o estados enteros con trabajo domicilio te vas a tu casa ahí haces los pantalones de mezquilla todos están hechos y que además también ella es la maquila de la mamá que trabaja domicilio y los hijos que también están ayudando además es una estrategia porque la trabajadora le tiene que pagar mis comida cuando la fábrica era como algo que lo recalca y se limpieza claro los trabajadores conquistaron retanciados derechos que es lo que en los años 90 esos derechos se empezaban a llamárseles privilegios pues mismo tener derecho a un salario a salud era un privilegio y normalmente eran reticados porque se tenía verdad sí pero los privilegios señalan que entonces y todavía siguen diciendo los maestros por ejemplo que son sindicalizados y que tienen derecho a vacaciones o que tienen derecho a la salud son privilegios bueno es el siglo XIX es volver atrás un siglo el siglo XX fue el siglo de los derechos de los trabajadores gracias a que los trabajadores se lanzaron con todo entre ellos a hacer revoluciones como la rusa ¿no? hicieron un montón de revoluciones es un siglo de revoluciones pero este también a movilizarse en todos los ámbitos en todos los este rubros de la vida son los grandes el movimiento obrero es en muchos lados el movimiento más civilizador diría yo en el sentido de democratizador de la sociedad de igualadores esta noción que finalmente tenemos de mucha más igualdad es decir a nadie se le ocurre bueno sí a muchos todavía se les ocurre pensar que por ser blanquito eres diferente hay mucha más igualdad sentido de igualdad y más bien nos da rabia que sigan prevaleciéndose núcleos de desigualdad más allá de la explotación la explotación es otra cosa no puedes considerar un igual de hecho el capitalista llega con esa manera tú y yo somos iguales y lo que hacemos es sentarnos es un contrato tú me das 16 horas de trabajo y yo te doy esto suelto todos estamos entre iguales no hay explotación ahí no se ve el explotación ¿cuál explotación? ¿por qué? ¿en qué consiste? bueno si queremos responder eso hay que leer el capitalista eso eso es lo que responde el capitalista en su libro el capitalista ¿no? se sienta a decir a ver ¿dónde está la explotación en esta que parece una relación igual ¿no? que no hay problema y que no hay que estar robando y que todo todo muy clarito muy firmado y muy a diferencia de las formas que estaban al margen de la ley al margen de todo nadie no escribía nada nadie estaba por voluntad en una relación de escaritud o en una tradición de ese libro ¿verdad? ¿no? entonces bueno esas formas son las que nos descubre Marx entre el capital y que en este en este textito maravilloso que tiene esa fuerza primero les quiero decir que después de que aceptaron todas las condiciones que puso Marx sale el el manifiesto y sale en febrero del 48 lo pidieron a finales del 47 y de hecho ya tienen varios borradores y varias cosas ahí en este a finales de año pero sale publicado en varias lenguas en febrero del 47 a unos días de la salida de la revolución entonces estamos ante el texto más traducido de la historia ¿por qué? porque en todo el mundo que no es cristiano que no se lee la biblia si se lee el manifiesto allá se lee el corán ¿no? pero también se lee el manifiesto acá se lee el manifiesto y se lee la biblia en china se lee y por mucho y mucho bueno por mucho y por mucho bueno está está contabilizado incluso más o menos si eso puede ser tengo un amigo muy querido que se dedica nada más a recopilar las ediciones que ha habido del manifiesto de la américa latina ya no sé cuántas decenas de publicaciones llevan juntadas en América Latina pero en el mundo sería muy difícil saber ¿no? es una cosa ¿por qué? porque además es un texto que se que se publicó pues hasta por grupitos que hacían una edición que copiaban que romaban que copiaban incluso para producir el manifiesto muy ordenado ¿no? muy cortado muy discretamente entonces tenemos cientos de ediciones de manifiesto y no hay rincón del planeta que no hay eje en cabeza que no hay rincón eso es muy interesante pero es porque es el texto producto de el capitalismo que no hay rincón del planeta que no haya trabajado el satalariado claro ¿no? ese es ese es el misterio ¿no? en cambio si hay rincones del planeta que no son católicos que no son muy listas que no son ¿no? no son humanos ¿no? bueno creo que que para mí es lo fundamental termino esto para pasar a lo que los los convoca que es el el tema del feminismo y marxismo que no hay que perder de vista no hay que perder de vista desde donde está escribiendo hay este que ya le cité a Renisa Bagueta que también se puede leer algo que es creo que después de María Tegui el más importante consiste el latinoamericano y no se le ha dado ese reconocimiento apenas acaba de ser publicada su obra completa estuvo exiliado en México Renisa Bagueta él ponía mucho hincapié en lo que llama el horizonte de visibilidad que es una idea en realidad que Luca nos planteó en la historia en la conciencia de clase que es desde donde está construyendo teóricamente marx ese horizonte de visibilidad que no es un horizonte de visibilidad individual entiéndase no es que yo ya quiero ver desde aquí me subo a la azotea y ya vi más lejos no no es de eso de lo que estamos hablando estamos hablando de las posibilidades avanzadas que da una sociedad para ver más es una construcción social entonces ese es el capitalismo pero ese horizonte no cualquiera lo explota no cualquiera se sube a esa azotea muchos se van a la azotea no ven nada ya no ven nada una clase decía también sabaleta una clase no actúa tanto a sí misma entonces no no tienen posibilidad de ver ese es el caso por eso tanto es fácil de marx en la crítica de la economía política la economía política es el pensamiento más avanzado de la época son los críticos del régimen anterior son los que fundan una ciencia crítica que además ve al conjunto de la sociedad que están viendo no solamente la producción sino la distribución el consumo etcétera la población todos estos aspectos tocan la economía política y es por eso donde centra su crítica porque es el pensamiento burgués más avanzado y lo que muestra ese pensamiento más avanzado es que no puede ver más allá que ve muy bien todo lo anterior al capitalismo después ya después de la dominación no son capaces de decir cómo se va a acabar el capitalismo lo piensan un sistema y lo expresan de esa manera directamente como un sistema eterno ahí se le sacaban todas las herramientas críticas y empieza la apología de la sociedad librecambista del consumo de todo esto ¿no? entonces por eso se va a amar por eso hace el capital como una crítica de la economía política no porque sea un libro de economía de la economía lo que se llama es el que sugiere que Marx lo que hizo fue una ciencia unitaria de la economía sin que ver la totalidad social por eso el elemento fundamental de Marx es el estudio de la totalidad social y es un método el estudio de la totalidad no tiene nada que ver con totalitarismo como es el entendimiento postmoderno eso es ignorancia seca y locura pero corresponde a la crítica al pensamiento marxista desde una realidad diferente dominante no desde la crítica de esa situación movida sino desde la aceptación de esa nueva situación el capital hoy ha parcelado el capital hoy ha fragmentado ¿no? entonces es desde ahí que conocen y por tanto reniegan del cambio de la totalidad social quieren entender que aquello fracasó lo de llamar países socialistas porque quisieron cambiarlo todo eso no es cierto no hay nada que pruebe que esa es la razón por la que fracasó fracasó porque entre otras cosas no cambió todo y se reprodujo ciertos privilegios y ciertas diferencias cosas que se ampliaban en el pasado etcétera era al revés pero hasta donde podía que se le hubiera al revés otro mundo ¿no? porque por eso imaginaron la revolución mundial es decir esta es una ecuación como decía que no pero bueno hasta ahí me quedo con el manifiesto que creo que nos permite sacarle mucho más jugo mucho más extraerle muchas más cosas si lo vemos como un texto que está hablando desde ahí empezó una campaña esto estoy hablando de los años 60 siglo XX una campaña muy fuerte contra los sindicatos en los 70 se agudiza ¿no? que ya los combates directamente para que fracasaron las dichas que iniciaban los sindicatos los partidos empiezan a convertirse en parte de un sistema político que nos da reconocimiento como tales ya incluso se convierte esta que era una forma muy subversiva de organizar la sociedad se convierte en una parte del Estado ¿no? entonces ahora están regulados ahora va a ser así yo te vigilo yo te doy dinero yo te... dejan de ser esa herramienta propia de la sociedad para convertirse en una especie pues de panorama del ¿no? de lo existente parte de lo paralelo a la lucha con la lucha con la lucha con la lucha claro claro bueno entonces ¿no? y si aquello se cae bueno ¿para qué pensar en alguna? se coinciden un montón de elementos que hablan de la crisis que tenemos y por la cual se habló de una crisis de marxismo muy profunda o en medio de eso es que ocurrían estas cosas que les contaba de que tiraban los libros de Marx no había que leerlo más etcétera etcétera y en medio me conecto con el tema en medio de esa de esa situación que comienza que además es un momento el capital hizo todas estas transformaciones porque se agotó una manera la manera fordista de producir de organizar las empresas empieza a agotarse tiene una contraparte que es la sobreproducción de mercancías entonces ya generaron una ampliación muy grande del mercado ¿no? todo el mundo tiene que tener refrigeradores licuadoras todo lo que se produce lo tienes que tener venga pero ya de pronto se satura y tú has producido cientos de miles de las cosas esas y ahí las tienes guardadas entonces bueno empieza a haber una situación económica muy complicada que se expresó en la crisis de los años esto es lo que lleva a un cambio de manera o paradigma de producción ¿no? entonces ahora voy a producir nada más lo que necesite las partes que necesito voy a reducir mis empresas voy a romper las grandes empresas con miles de trabajadores que se convierten en mercancos es la industria de los automóviles ese capitalismo ¿no? que vendía cosas muchas ahora sí ahora es muy bien y mejor que las todas las chachas de la saga china total esa forma de producir es un dominio del planeta entera para decir en esta parte que esta parte se produce y acá esta otra ¿no? bueno eso tiene todo un impacto sobre un movimiento que paralelo al movimiento obrero que la mujer se incorpora la burguesía incorpora a la mujer al trabajo a explotar el trabajo de la mujer y del niño doblemente es decir eran esa mercancía que implica el trabajo asalariado y pero era una mercancía que se pagaba menos que se explotaba menos igual que el trabajo infantil en relación con el trabajo infantil se logró pues prohibirlo ponerle límites a la edad que la movía todo el tiempo toda esta historia está en el capital muy buena bueno pero el trabajo de la mujer hace que se haga visible esas discriminaciones esas diferencias y comienza a haber un movimiento de mujeres dentro de la lucha misma de los obreros como parte para que se les reconociera como parte de ese movimiento ellas nadie se los logró ellas aumentan la lucha esto desde el siglo 17 18 19 en el 19 digamos que ya ha madurado ese movimiento de las mujeres esa lucha de las mujeres y es este movimiento el movimiento obrero más avanzado el que lo lo capta es decir lo hace suyo identifica sus demandas y las incorpora entonces el movimiento obrero es el primero que empieza a hablar de derechos de las mujeres esas organizaciones socialistas etcétera de los trabajadores no solamente incorporan a la mujer sino el programa de lucha de las mujeres y van a ser organizaciones propias de las mujeres que son parte de los sindicatos parte de los agrupamientos políticos de los partidos obreros hay los agrupamientos sindicatos son ellos los que forman estas grandes agrupaciones que ven que el movimiento de las mujeres tiene que ir más allá de lo que un sector de mujeres este pues con ciertos recursos económicos empieza a plantear que es el mucho voto como parte de esa lucha por el voto universal por lo demás se está planteando el voto universal todavía no es una conquista y las mujeres comienzan a decir bueno sea universal en serio pero el movimiento obrero si ve la lucha de las mujeres como un sentido mucho más amplio que va mucho más allá del voto el voto es parte sin duda pero no es no se queda ahí ni mucho por lo tanto marxismo y feminismo pues nacen de la mano no son dos no se ven cosas decidas por eso las primeras teóricas del movimiento feminista en este sentido amplio pues son marxistas es el manifiesto el que está hablando si ustedes ven las referencias que hay al tema de la mujer es como diciendo bueno pues la desigualdad la da la desigualdad capitalista que cree que son de su propiedad ¿no? es Engels el primero que va a escribir digamos como teórico sobre el tema que claro que tiene limitaciones acabamos de 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 publicar en la revista memoria el fragmento del segundo sexo de Simón de Beauvoir donde entra a la discusión con Engels porque hay limitaciones en el planteamiento de Engels pero es sin duda lo más avanzado de su momento ¿no? y sobre todo para ubicarlo como parte de las desigualdades sociales generales para insertar todo lo contrario a subsumir a limitar al asunto de la lucha de los de clase digamos de los derechos de los trabajadores el derecho de la mujer que esta es una vulgarización en realidad nunca el pensamiento marxista lo vio así ni la práctica de los partidos marxistas o comunistas o eso fue esa la práctica fue por el contrario ver el conjunto de la complejidad de la situación de la mujer plantearse el conjunto es decir de donde viene y por lo mismo ese movimiento desde luego aportó porque fueron las las marxistas digamos porque los los primeros partidos esa es otra historia que se las cuento otro día si quieren es muy interesante como es que aquellos partidos que surgieron se hacen marxistas la mayor parte de ellos se hacen marxistas justo en el crédito con los marxistas pero esos partidos obreros asumen como su ideología o como su programa el manifiesto y por lo tanto el pensamiento de marxistas este es el texto que tomaban los partidos como su texto base los partidos obreros y son ellos los que promueven las organizaciones autónomas de las mujeres pensando que no todo se subsumía a la lucha general de los trabajadores que había una especificidad de la mujer y ese partido alemán el primero en plantearse hacer una gran organización de mujeres una internacional de mujeres comenzaron con esta idea de que una de las cosas que el movimiento obrero venía a romper era la lucha nacional eran organizaciones sin fronteras en Europa se fueron a otro lado también por eso por eso creció en tantos lugares que tenía esta visión internacionalista digamos de la lucha pero ese es el origen de las agrupaciones más fuertes internacionales de las mujeres la que surge de esos partidos marxistas que se dicen así el asunto es que la lucha de las mujeres siempre brinca tracas por suerte y que pronto esas organizaciones les quedan chicas porque la problemática de la mujer va mucho más allá siempre que incorpora la vida privada lo que aquellas organizaciones no están solamente en el ámbito del trabajo en el ámbito del público etcétera pero esta incorporación de mi vida cotidiana en donde también se está expresando mi desigualdad mi compresión mi falta de libertad etcétera pues esa te lleva a ir siempre más allá por eso que el movimiento de las mujeres es siempre muy avanzado está rompiendo estos límites de una sociedad que dijo este compartimento si nos toca a todos pero este no y la mujer dice ¿y de dónde? si en este estoy viendo lo que pasa en general aquí la opresión la desigualdad eso la vivo en el ámbito que tú has decidido que sea de lo privado ¿no? por el juego en el final claro no sé pienso en esta gente que en ese momento al que terminaba esa lucha pues también le ponían el mismo problema por el que luchaba alguien que rescaba como decir esos derechos por lo que apelas esas igualdades y al final de tu jornada laboral las puedes replicar en tu casa o sea por lo que te expresas en lucha es por lo mismo que no tienes una condición claro porque tiene esa continuidad que hace visible la mujer no lo hace el trabajador hombre no hace decir yo esto que sufro en la fábrica lo reproduzco ahora como como poderoso en mi casa no lo acepto entonces entonces que él lo va a aceptar se lo tiene que ir haciendo así es y eso estamos claros que es con la lucha cuando la mujer se hace visible cuando la mujer se organiza cuando se junta con otras cuando lo habla cuando lo expresa esto es lo que hace posible que el resto de la sociedad lo pueda aceptar entonces también la lucha indígena de los segmentos discriminados y esto claro que esto atraviesa muchos ámbitos más amplios porque porque las mujeres estamos en todo no es que somos un grupo ahí metido en no sé qué territorio sino que estamos en todos lados somos de todas las clases sociales etcétera la mitad de la de la población entonces bueno el caso es que la lucha de las mujeres avanzó y avanzó en un momento en donde como todos sabemos se conjuga una lucha cultural de una gran importancia que son los años en particular el 68 que es una revolución mundial una revolución cultural mundial que protagonizan los jóvenes y que en ese en los años previos y en el seno de ese mismo movimiento va a destacar mucho la lucha por eso el siguiente movimiento digamos que viene a criticar ya un movimiento obrero que ha perdido filo que está instalado en sus ¿no? en sus luchas por el aumento salarial que está instalado en ciertas no quiero menospreciar ese tipo de luchas yo creo que son muy importantes y en países como los nuestros fueron fundamentales nunca lograron lo que no tuvieron organizaciones autónomas pero si hay ya una cierta institucionalización lo que está pasando con los partidos está pasando también con los sindicatos con otro tipo de agrupamientos ¿no? profesionales que los institucionalizan y pierden ese vigor pierden esa capacidad de crítica pierden esa conexión con las luchas etcétera estudiantil a decir por eso hubo países en donde el movimiento estudiantil se enfrenta al movimiento el movimiento obrero está diciendo no, no espérate ¿qué quieres? no, claro esto es un desorden eso fue en la mitad de la diferencia las organizaciones obreras a oponerse al movimiento estudiantil ¿no? en otros lados no en Alemania en otros lados se conjugaron y salieron a la calle juntos etcétera y no se diga en Indonesia y no se diga en Japón porque fue realmente mundial en el 68 entonces en ese movimiento ahí está emergiendo el movimiento de las mujeres con una gran fuerza una gran demanda surge propiamente el feminismo y los se los cuento porque ahí hay los desencuentros son son pasan por esa historia ahí donde el movimiento obrero es decir los partidos obreros llamaran llámense partidos comunistas partidos socialistas partidos obreros no sé qué partidos obreros no sé cuánto como se llamaran las organizaciones que energían de ese movimiento no siempre empatan con este movimiento que ya está autonomizándose el movimiento de las mujeres o sea autonomizado como el movimiento estudiantil entonces comienza ese movimiento se decía marxista entonces marx no tiene nada que ver con feminismo porque ese movimiento ya no surge más bien surge incluso en ciertos lugares en contraposición o con la resistencia de organizaciones que se decían marxista bueno ahí hay un primer desencuentro y comienza a haber elaboración algunas para bien como lo decimos de Bogot para bien porque conocían bien el marxismo y entonces tienen la capacidad de hablar más allá del marxismo pero desde ahí es decir apropiándose de lo que es un conocimiento que avanzó para ir más allá eso hace Simón pero otros lo que quieren es contraponer y lo contraponen no el marxismo nada más ve a la clasonera nada más ve el concepto de clase no ve el concepto de género y comienza una construcción contraponiendo marxismo y feminismo esta es la historia previa a ustedes que ya se encontraron pues como que el feminismo andaba por acá y el marxismo si existía pero ya entonces que ahora les sorprenda que hay quien dice no perdón en algún momento fuimos parte de lo mismo que es una visión y este se puede nutrir de esto y este del otro eso está comenzando está recomenzando pareciera que se le exige al marxismo del siglo XIX una actualización del siglo XXI cuando no correspondía pero ya estaba mencionado o sea ya había una pronunciación de parte de Marx bueno yo creo que si hay que exigírselo porque el pensamiento de Marx es un pensamiento abierto es un pensamiento muy creativo es un método de conocer la sociedad contemporánea tiene muchos seguidores de una manera que es un pensamiento que se ha enriquecido extraordinariamente y también se ha enriquecido desde la visión feminista estos que hay ya decían como Federici desde luego que viene con todas las herramientas de conocimiento que nos da el marxismo a plantearse problemas que no se habían planteado en el momento de los que nos como es todo esto de hasta donde es reproducción de fuerzas de trabajo de trabajo de trabajo de trabajo entonces ese enriquecimiento que hacen estas teóricas cuando va de la mano del marxismo pues para mí es cuando no tienen límites efectivamente rompe de nuevo trancas rompe espacios rompe emisiones en cambio el otro pensamiento se ha ido restringiendo a ciertos derechos de las mujeres en el sentido de derechos muy acotados estamos hablando del feminismo que habla bueno desde luego por el derecho al voto pero después el derecho al aborto el derecho a no tener un trabajo mal pagado pero como cosas muy aisladas de una condición general no sé llamarle así porque efectivamente es también desde una mirada de trabajadores pero si es un feminismo muy reformista entonces es dentro de las condiciones actuales encontrar el espacio para superar una condición de la mujer que es ancestral ciertamente pero pasa necesariamente por la emancipación general es decir que no haya explotación que no haya opresión en general en la sociedad nos han generado ese feminismo la ilusión de que si la mujer lucha por sus derechos pues un día la mujer va a encontrar condiciones para que no sea oprimida y la explotación ya la reconocemos como igual pero ya nos pagan lo mismo que le pagan al hombre eso nos resuelve nuestra condición se reproduce de muchas maneras si yo llego a ese punto donde gano lo mismo que el par masculino también yo represento también es solo una mujer digamos que también dentro de este pensamiento yo también puedo ser un agente de opresión como a mujeres de bueno no yo pero me refiero a cualquier mujer que llegue ahí puede seguir reproduciendo estos mecanismos de opresión a las mujeres trabajadoras por ejemplo a las mujeres indígenas no sé claro hay un conjunto que sabemos que no termina porque también el socialismo nos enseñó que se podía liberar al obrero de ciertas condiciones pero que la mujer seguía sufriendo ciertas limitaciones por cierto que es en donde menos porque no solamente se le incorporó muy plenamente a todas las condiciones de desarrollo de la mujer ¿no? el trabajo pleno de la mujer porque se genera porque Colocay viene y hace es decir no necesitamos rápidamente comedores necesitamos socializar las tareas domésticas de manera que la mujer no tenga esa marra como un trabajo que tiene que reproducir cada una ¿no? es bien avanzada la Colocay de manera de manera podamos este ir a lo que queramos de predestudiar trabajar desplegarnos como mujeres ¿no? llenas de actividades igual que el hombre ¿no? entonces bueno la concepción de que la cosa doméstica puede ser atendido socialmente todo el asunto doméstico con guarderías comedores que estaban bebidas etcétera pues eso no había sido antes no había sido un movimiento que se planteara en esa condición hasta colocay con las mujeres comunistas y no solamente Rusia porque ellas son parte de ese movimiento internacional que está acompañándoles ¿no? con veras azules chatas con muchas mujeres cosas del mundo etcétera que están atrás de ese movimiento socialista que se gestó en la final del siglo XIX y toda la finalidad del siglo XX tuvo una fuerte existencia ¿no? aquí mismo en México son las primeras organizaciones de las mujeres que vienen de ahí ¿no? esas organizaciones sobre esas corrientes de los ambientes de los hombres entonces bueno el asunto es entender que finalmente los feminismos como elaboración teórica de la condición de la mujer son producto de los movimientos son producto de un movimiento y esa y esa esa visión nos permite pues en general replantearnos todo lo que es el conocimiento que seguimos siendo en eso muy primitivos y entendemos como que está flotando por ahí y ahí algunos seres lo encarnan y cuando la realidad si entramos a estudiar la historia es que lo produce la lucha ese pensamiento no de manera mecánica no es nada es literal pero si esa mirada esa perspectiva la hay con eso ha sido tan productivo el feminismo que ha habido luchas que respaldan ¿no? como el marxismo hay luchas que respaldan el marxismo que lo acompañan que lo impulsan que lo requieren requieren el marx entonces por muchos decretos de muerte de marx avistar aquí está ya está ahí bueno pues no se han ido preguntando pero si quieren bueno más bien quiero empezar con algo que me recordó tu plática y es este pues pareciera que pues aquí en México en particular como que las tragedias detonan ciertos movimientos ¿no? sociales recuerdo en particular un documental que vi sobre el terremoto del 85 que se cayó un edificio donde trabajaban puras costureras y a raíz de eso recuerdo también digo obviamente yo tenía 5 años y esto después ya son informaciones posteriores que una de esas mujeres bueno digamos o asociada que también era costurera acabó siendo como representante política estuvo en el no recuerdo tú te vas a recuerdo mejor y y este y recuerdo que en este documental se le entrevista a ella y es un personaje 100% carismático este y digamos ya no recuerdo qué partido la captó este para incorporarla a su vecina no me acuerdo no sé si fue el PRI o el PRD que seguramente alguno de sus dos bueno que el PRD en ese momento no existía ¿no? entonces yo ahorita lo que pues de todo esto que he estado platicando me pregunto si ahorita en este momento las tragedias que suceden incluso nos o sea estos personajes que pues están ahí este ya o sea ya ni siquiera son absorbidos por el aparato político se mueren o sea digamos surgen estos personajes viven su tragedia en redes sociales y pum ¿no? se se diluye todo o sea de esta fragmentación de la que hablabas se diluye de una manera o sea sorprendente ¿no? y a mí lo que me sorprende más ahorita que lo estaba reflexionando es que pues no sé cuánta población obrera había en el momento en que surgió el el movimiento obrero pero ahorita somos pues más estamos oprimidos de distintas maneras y este y bueno ¿qué está pasando? ¿no? bueno yo creo que es pronto que es pronto que estas estas transformaciones que están operando o sea desde hace en estricto sentido con toda esta radicalidad hace tres décadas ¿no? más o menos cuando el sismo ¿no? ahí están apareciendo todas esas pero todavía con formas muy anteriores y el viejo el viejo mundo cultural político ideológico se aferra todavía a lo que había ¿no? y por eso no hemos podido imaginar nuevas formas o que surjan nuevos movimientos entonces surgen movimientos con las viejas maneras y se agotan pronto y no encuentran manera de continuidad sobre todo en México ¿eh? porque por ejemplo el movimiento juvenil de indignados en España agarró algo de lo viejo pero para también transformar todo es decir es un partido que se convirtió en Podemos que es un partido que viene a trastocar las reglas políticas o del régimen político español pero los Ocupi de Nueva York y de todo eso pues tampoco llegaron muy lejos porque no imaginaron otra manera pero en Egipto esas formas de ocupar la plaza pues llegó hasta la caída del dictador o sea tenemos muy desigual situación ¿no? pero no perdón solo un comentario ¿no podríamos pensar que los cocaleros de Bolivia o los sin techo de Brasil si lograron de alguna forma desarrollar a partir incluso de modelos pues con un partido claro yo creo que sí que ellos ellos también alcanzaron hasta cierto punto también se están dotando ¿no? no es solamente que la derecha agarró fuerza porque la agarró quién sabe por qué sino que ese movimiento ya no se renovó ya no tuvo toda la fuerza como no está teniendo Bolivia todavía ahí está ¿no? pero pero bueno es un reto de combinación de esferas digamos de acción porque hay un ámbito propiamente lo social es lo que estamos aquí haciendo y el otro es el ámbito ya político institucional entonces ¿cómo el ámbito social se conecta o utiliza como tú dices ¿no? ciertas formas ciertas o se transforma en un partido subgénero como Podemos o en una también fue el MAS en Bolivia pues también vino a cambiar el escenario político etcétera y en México no hemos encontrado esas maneras ¿no? están están anquilosadas las viejas organizaciones y no ha surgido un movimiento que se plantea esa transformación yo sé que tengo una realidad ahí tenemos perdón el de los 43 que fue un movimiento muy fuerte yo creo que que tenía consternado a la inmensa mayoría de la sociedad mexicana y no supo más allá de pedir justicia o que apareciera que que hacía imposible que apareciera es un régimen que hay ¿no? y no se plantean la transformación de ese régimen y no se quedan simplemente van etcétera de plano se van fuera a pedir la ayuda internacional para que este legalmente ayuden a investigar qué pasa o sea se quedaron en su demanda específica tan indispensable necesaria pero sin preguntarse por qué no había la chance de que aparecieran en este país ¿no? omite que suceda una cosa como esa y sigamos viviendo todos lo que ya pasó ¿no? hasta la próxima tragedia como dices tú ¿no? ¿ok? no yo creo yo creo que todas estas son luchas que ahí están en nuestra memoria ahora me llamaba la atención que tú siendo de 5 años te acuerdes de una lucha que fue muy importante la de las costureras fue muy importante pero queda en nuestra memoria sabemos de la condición de la mujer ahí está detrás de esas murallas de lugares clandestinos incluso donde se les está explotando de la manera que se está explotando hoy tenemos una condición peor con los feminicidios con los secuestros ya un secuestro masivo de mujeres ya tenemos ahí una tragedia diaria entonces bueno yo creo que por eso es una potencialidad el movimiento de mujeres como que puede ser algo que articule la transformación general la mujer tiene que salir de su concepción estrecha de que es una tragedia personal a saber que es producto de una situación social y que eso es lo que hay que cambiar y que no la vamos a hacer solas esa transformación que nos suma a muchas otras tragedias de otro tipo ahí están todas las normales siendo atacadas golpeadas en nuestros ojos así están pasando demasiadas cosas en México sin que haya el canal pero esto no hay no hay solución no va a ocurrir cuando hay transiciones hay transiciones y ocurre cuando tiene que ocurrir cuando ya se sumó tal cosa y luego retrospectivamente vemos ah bueno el 68 ocurrió porque en el momento nadie esperaba en el 68 por decir entonces bueno así son las transformaciones sociales en general así son y te paras veinte veces en la misma plaza y llegan diez y de pronto llega un millón y ya hizo la diferencia y ese millón está dispuesto a todo y ya va sobre eso pasó en Egipto después vienen y pudren ese proceso porque no hay la solución única y ya llegas al resultado final no es permanente y las nuevas generaciones tendrán que tomar donde se quedó la anterior mi nieto me decía no lo dejen tan mal pero nos toca a todos tratar de que no esté tan mal yo te interrumpí y tú te interrumpí no fue un celular a mi duda sobre que tú mencionaste que no veías un panorama definido de lucha que pudiera digamos cambiar de raíz las reglas políticas y sociales y económicas que nos vienen oprimiendo pero al mismo tiempo tenía esa pregunta si no realmente no ves no ves movimientos transiciones grupos políticos que puedan hacer palancas para que esto vaya por lo menos hacia otras rutas no si veo si veo en el país hay muchísimos movimientos incluso los que no no se civilizan en los medios y hay algunos que son claves lo que acaba de ocurrir en 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 clapa guerrero la sierra de guerrero que es esta echada atrás el permiso de explotación de una minera ¿no? porque no se consultó a la comunidad ese acontecimiento debemos estar festejando todo porque es un acontecimiento muy trascendente en muchos sentidos no solamente de que por poderosa que seas te puedo parar sino porque hay un reconocimiento de derechos indígenas algo que pensábamos que bueno como los acuerdos san andrés o ser respetados y también de que estábamos en una situación de barrio las comunidades indígenas y de ahí las comunidades indígenas es donde está saliendo la lucha contra estos titanes porque el capital en nuestros países por lo que viene es por el subsuelo claro ellos también mantienen un reconocimiento estrecho con la tierra es lo que decía Salobreva aparece sin tierra y acá hay una condición de obrero diferente porque todavía hay población que así es y es indígena no son los campesinos pero nosotros podemos generar nuestra condición es muy interesante justo lo que hizo la comuna de París que en la ciudad pueda gestarse un sentido de lo común por la tierra exacto porque si nosotros nos damos cuenta nuestro territorio que es esta dañada ciudad está siendo agredida brutalmente por el capital entonces todas estas mega obras debíamos de estar todos diciendo alto y de hecho están muchas comunidades más inmediatas más aledañas digamos a esas obras diciendo paremos y paremos y han logrado parar algunas cosas ahí se está gestando un sentido lo común ya no es que es mi territorio no un territorio que me es ajeno el otro día estaba en la presentación de un libro justamente sobre las luchas contra las mineras de los pueblos indígenas lo escribió un indígena que es Francisco López Bárcena que es un extraordinario sociólogo y estudioso el libro se llama luchas contra la minería en México o algo así de Francisco López Bárcena y estaban tres indígenas presentando el libro y nos dijo uno de ellos creo que Francisco mismo es que es increíble les quitan el centro histórico y no dicen nada no pues eso en las comunidades indígenas todavía tenemos capacidad de decir no, no me quites mi corazón ¿no? como ciudad nos quitaron con el incoherentio del centro histórico con Slim y compañía nos quitaron el centro y ellos deciden que es el centro si es platón si no es si esto si tiene grandes obras si ya esta vecindad me estorba me quito ¿no? ¿eso fue apoyado por la izquierda? pues sí por López Obrador y empezó digamos como esa esa izquierda esa izquierda así es por eso hay que leer el final del manifiesto ahí está esa izquierda que cree que puede reformar ciertas cosas y negociar con el capital y entonces mira de ahí encontramos recursos para embellecer para reparar que había efectivamente lo que es eso estaba en el hoyo el centro histórico pero el precio fue altísimo aquí se consultaron que tenía que ser el precio pero eso está ocurriendo ahora en todo el capital es así ya lo de aquí ahora vuelvo acá ahora necesito este manantial ya lo que hay aquí en Azteca hasta cada hora necesito dar y ahí voy todos bueno nos tendremos que poner las pilas porque nos van a hacer una ciudad indivisible ya nos la están haciendo pero si surgen esas más de 60 millones de hectáreas que se entregaron a las mineras con lincón y todas estas ahí están las luchas ahí están surgiendo de luchas ahí están los de la Sierra Norte de Puebla este clapa que ayer y es paradójico porque precisamente esa izquierda es la que está defendiendo todo ese territorio que otras izquierdas no están defendiendo entonces yo creo que no creo que sean esas otras izquierdas yo sí creo que lo que dice es como las comunidades propias están vinculadas a la propia tierra que ya no ocurre por ejemplo en países como Inglaterra que ya ese proceso pasó hace 100 años y se acabó la relación directa con la tierra y aquí creo que todavía hay una conexión pero son reformistas en cualquier momento pueden decir ya está en tierra que la comuna por la ley una reforma de la humanidad entonces el PRI del PRD y el Morena son las preguntas en ese sentido o sea siguen el Morena es una pequeña burguesía que para mí es la misma lo que creo es que la resistencia está en las comunidades que se están organizando propiamente porque tienen esa conexión aún con la tierra es decir no los han separado de sus medios de producción entonces no tienen que ser dependientes pero hay bastantes indígenas que las tierras de ellos no tienen que rector de la ciudad o de sus hijos entonces por eso es bien importante esto porque es que hay que hay que una comunidad pagada también por una forma de reacciones de los procesos que se hable de la comunidad de la sociedad social que tiene para comunicar todas las personas que tienen que hacer una tierra es de un capesino que ya no puede ser capesino porque la nombra no le alcanza de ser capesino entonces tiene que volverse proletario porque tiene que llevar su tierra y además trabajar en la fábrica más cercana de su propiedad Sí, claro para eso se requieren otros pasos a seguir el mismo programa del Comunismo Comunista Autónoma no se llega al comunismo total No, esa es una construcción que es compleja ahí aprendí en esta presentación por otro indígena abogado de Oaxaca que presentaba ese libro que empezó con una frase diciendo bueno Salinas ya decretó el fin del reparto agrario nosotros deberíamos haber sido los que declaráramos el fin de la lucha por la tierra porque desde hace muchos años estamos en la lucha por el territorio y el territorio es más que la lucha por la tierra porque implica las aguas implica el aire con estas empresas eólicas implica el subsuelo nos da una concepción de lucha mucho más compleja y completa que lo que era el viejo movimiento agrario en nuestro país tan importante que planteaba la lucha por la tierra de hecho la lucha por la subsistencia de la comunidad tenía ese sentido cuando la propiedad comunal tiene más ese sentido que es más allá de la tierra misma porque son los derechos a tener usos y costumbres o sea ya lo entendemos no solamente como una tierra explotada colectivamente como puede ser un ejido sino una comunidad un colectivo que ve por algo más allá que la tierra sola yo ahí caí en cuenta dije claro la lucha por el territorio que si ustedes observan si es de lo que hablan ya las comunidades indígenas las luchas indígenas hablan del territorio de la lucha por la defensa del territorio por esto etc y no tanto ya por la tierra que no ha sido una demanda bueno sí de dotación sí pero está dada es que te lo hagan efectivo la verdad es que las luchas del siglo pasado del principio del siglo pasado dieron esa la tierra a los a los una tierra no te sirve de nada sino tienes agua claro entonces está hecha de los yaquis que también acaban de lograr algo esta cruza de norte a sur esas luchas están en nuestro país claro quién las quién las hace visibles quién las hace el tema de la interconexión es complicado ¿no? por eso las revoluciones se hacen en las ciudades porque ahí están los millones ¿verdad? y no es que empieza en un pueblito de no sé dónde pero finalmente va a tener que pasar por todas esas para hacer una transformación con la que se plantea actualmente ¿no? entonces bueno ahí están los elementos yo por eso soy tan marxista tan seguidora de Marx porque Marx lo que nos enseña es a estudiar la realidad y nos da herramientas para ir a estudiar la realidad más allá de imaginarme la de ¿no? a mí me gustaría que fuera así no quedarse tiene un conocimiento puntual de ella ¿no? entonces esto de las luchas hay que voltear a verlas yo creo que sí que están ¿no? la evolución no reconozco muchísimos teóricos marxistas están decidiendo pues va a suceder cuando suceda y no hacer nada ¿no? es como un poco de grado donde se puede incidir con esa propiedad desde todos los campos posibles desde la propiedad es más yo tengo una idea de que necesitamos más de un cerebro o sea ya no podemos pensar como individuos así es es el intelecto colectivo exacto siempre ha sido eso la autoemancipación es eso es un intelecto colectivo del que por cierto habla mal sí, sí muy interesante toda esa propuesta de mal de cómo el propio capitalismo genera si ven ahora el conocimiento es la mercancía más cotizada sí pero están mercantilizados que también es decir va a estar al servicio de un interés privado en vez de estar al servicio de un interés colectivo entonces aquí lo colectivo vuelve a hacer el planteamiento de la exigencia de que sea perdón deje de ser todo lo que se produce para beneficio privado esto la propiedad es ese el formular ¿verdad? abolir la propiedad privada que implica un acto político no podemos renunciar a lo político porque sí pasas por ese acto para que sea general es el representante general del Estado y no porque yo a mí no me gusta el Estado desaparece ahí está el poder ahí está entonces podrán ajustarnos y lo querremos cambiar y lo querremos desaparecer pero ahí está entonces es la combinación que hace complicada la lucha y si no abres puertas por un lado se te van a cerrar todos tienes que tomar creo yo que tienes que tomar todos los campos todos y las formas son muy diversas porque yo critico mucho ciertas organizaciones que están en una especie de pureza política pero que los hace muy marginales e interiormente pues están como preparándose muy bien como que son todos mis respetos pero se separan del mundo real ¿no? porque el mundo real no es así de puro a lo mejor no son estos indígenas no han leído a Marx pero no se necesita leer a Marx para hacer una revolución si se necesita Marx para saber a dónde va a hacer la revolución es eso yo creo que las organizaciones son resultado de las propias necesidades sociales eso es esa es mi convicción creo que de ahí surgieron los partidos esa necesidad social y ahora se está replanteando por estas nuevas formas y ciertamente puede ser que vuelvan a surgir organizaciones pequeñas que eran poco operantes ¿no? como parte de esa parcelación que hay en la sociedad pero superar eso es lo que llevó pues en el siglo XIX era muy parecido estaba muy parcelada la producción ¿no? y las fábricas eran chiquitas aunque la tendencia venía a ser que estas crecieran que estas se hicieran grandes consorcios y eso eso ocurría hasta finales del siglo XIX y el movimiento obrero hay que estudiarlo es muy interesante el movimiento ese movimiento se adelanta y dice esto va a la internacionalización de la comunidad y lo veían en un sentido muy práctico la primera asociación internacional de trabajadores saben de qué surgió de que los ingleses hicieron huelga y los capitalistas se empezaron a llamar fuerza de trabajo francesa entonces se reunieron y dijeron no, no, no no vengas de Esquirol y se hizo la asociación internacional para decir bueno los intereses tuyos son los míos un día vas a estar tú en huelga y yo te apoyo y los mismos mercancías estaban hechas ya con o sea ya había globalizaciones perfectamente más o menos o sea ya venían cosas venían cosas de China venían cosas de la India el algodón venía de allá Marx por ahí lo menciona sí, claro claro comienza la globalización eso es esa es la condición del capitalismo ser global entonces y Marx lo ve desde su origen las condiciones ahora son más claramente globales ¿no? y ahí hay una realidad social cultural política que sigue siendo nacional entonces estamos en ese desfase ¿cómo generamos una fuerza política ideológica cultural mundial que haga frente a un capital que es mundial? no está tan fácil ¿no? bueno pues por eso los trabajadores lo que hicieron fue esos partidos grandotes que eran parte de una internacional claro era más europeo que mundial realmente pero la tercera internacional internacional comunista esa sí ya fue mundial porque ahí sí los rusos ya no eran parte de la Europa central y esta que venía siendo el corazón de las internacionales anteriores la internacional comunista sí llegó a todos lados llega a China llega a Asia llega a África incluso ¿no? y América Latina pero bueno tuvo los problemas de ser hegemonizada por un estado ¿no? un sovieto pero que como intento era muy interesado porque esa revolución lusa que estamos celebrando en sus 100 primeros años esa revolución se planteó como mundial fue incluso una gran discusión interna ¿qué hacer? cuando ven que no va a ser mundial que fracasó en Alemania que ya reprimieron en Italia que ya reprimieron en España y en Bélgica en donde estaba haciendo la sublevación que daba contexto para una revolución mundial después de la revolución mundial entonces ahí se quedan y es muy interesante el debate que hacen los luchadores que hacen frente a esa situación porque ellos son absolutamente están convencidos de que es mundial o no es y ellos están teniendo una revolución triunfante ¿qué hacemos con ella? Blady fue radicalísima dice no va a pasar si no es mundial esto va a ir para pasar pero en eso se muere es bueno la historia de la conciencia bueno los dejo porque es la victoria ya están entiendo otros temas